Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival de Bolt para Playstation 4 Aquí estamos otra vez en Ark, en el último episodio íbamos a tamear un Argentavis, pero uff, es que me tentaron mucho aquellos anquilos Estaban muy a tiro, muy fácil y finalmente tameamos un par de anquilos que, bueno un par de anquilas Lola y Pola, son nuestras nuevas anquilas, que son una criatura muy muy útil para farmear metal y la íbamos a tener que tamear en cualquier momento Y volviendo al presente, al episodio de hoy, hoy si, espero tamear un Argentavis, espero no tener que desdecirme en la descripción del vídeo o en el título Pero hoy vamos a tamear un Argentavis, voy a llevarme las puertas que crafté en el anterior episodio, las voy a llevar a la plaza aquella que hay allí Y voy a hacer una trampilla, voy a hacer algo así como una trampa y voy a intentar atraer a uno con el Teranodon hacia la trampa Lo dormimos, lo tameamos y fiesta, porque esa criatura, ese dino, es yo creo que de los más útiles del juego y nos va a ayudar un montón Podremos cargar el anquilo con él, hacernos una base satélite cerca de alguna montaña, dejarlo allí al anquilo gracias al Argentavis Bueno, nos da pie a hacer un montón de cosas en la serie y lo quiero ya mismo Así que ese es el plan, vamos a ver si lo conseguimos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival de Vol para Playstation 4 Ok, GG, gente, antes de empezar, antes de nada voy a enseñar un poco lo que he estado haciendo Desde que no hay sábado por la noche, no se puede salir por ahí Me entretengo los sábados por la noche construyendo aquí, maldita pandemia He estado pavimentando todo mi rollo, he subido un montón de niveles haciendo todos estos cimientos He estado farmeando un montón con Mika y con Chulita Necesito también un dino que me ayude con la madera, un castor o un mamut Que mamut también tenemos cerquita de la plaza porque esta mierda cuesta un montón de hacer Me arrepiento también un poco ahora de haber puesto el muro pero lo necesitábamos ya Porque por fuera ha quedado un poco mojonero Porque claro, estas paredes las he puesto en base a cimientos de valla y no ha quedado todo lo recto que queda cuando pones cimientos de los buenos Esto claro, los cimientos quedan perfectamente alineados pero los rollos esos de valla quedan un poco como le sale de los pies y tal Y he tameado por cierto, no se si lo enseñe ya, ya no me acuerdo He tameado el otro carno que me ha dicho Wins of Hermes que lo llame carnita Y he decidido llamarlo carnita porque lo llamaba renacuaja pero tampoco tiene... Tengo que cambiar a la silla porque carnita está mucho más cheta que renacuajo También tenemos por aquí, hacemos un repaso general Tenemos por aquí a Currito que me ha dicho el amigo Eros que le ponga Currito y me ha gustado Le iba a llamar Lorito pero me ha gustado lo de Currito, está chulo Está un poco solo, necesita una pareja también Y este tío, este tío lo vamos a tamear porque ¿qué hace aquí en mi base este fulano? He cerrado justo las puertas y se ha metido aquí y lo tengo por aquí Lo tenemos que tamear, pero bueno, lo tamearemos... ¡Oh! Un huevo de tortuga, sí señor, genial Que esto nos sirve para hacer más kibles A este lo tenemos que tamear porque ya lo he dicho alguna vez Es como una mascota que te da un bufo de subir de nivel de los dinos Vale, pues sin más historia voy a coger todo lo que necesitemos Las puertas y todo el rollo Narcóticos, por supuesto Y carne... No tengo el kible que necesita este bicho Con lo cual tendremos que ir con el tera y llevar algo de carne Pero bueno, me preparo y nos marchamos allí a la plaza a preparar la trampa Vale gente, pues más o menos ya estamos Me llevo las puertas, me llevo un montón de flechas normales y narcóticas Un montón de narcóticos, un poco de carne Podemos farmear más carne con el tera, pero bueno, no pasa nada El pico y me llevo... He dejado la pistola ascendente y me llevo el rifle Porque la pistola ascendente está guapa porque tiene mucha más cadencia que el rifle Pero tira más o menos lo mismo Y es un poco como... no sé, un poco random A veces hace muchísimo daño, otras veces no No sé si no le he cogido yo el rollo, pero lo veo un poco random Vamos a irnos en esparda a ver si Tina pone un huevo de una puta vez Ha puesto un par de ellos solo Vamos topetados, eh, pero bueno Le he dado bastante peso aquí a... A esparda, o sea que... Iremos bastante bien Me voy para la plaza... ¡Eh! ¡Otro huevo de pronto! Joder, eres una... La hostia... Pues te lo voy a robar, eh Se va a enfadar al momento, pero nos lo llevamos Mira, ya está tu mosca, eh Me ha salpicado una opción, eh Nos vamos a ir para la plaza, luego ya nos acuerda la pobre Es un poco tontuna Es una mala madre La voy a tamear a esa y la voy a llamar mala madre Como... como el protagonista de Zelda 211 Vale, gente, aquí estamos Donde tameamos a los... A las anquilas A Pola y a Lola Vamos a ver dónde... Dónde pongo la trampa Primero me voy a acercar allí a ver qué ha hecho Spawn Porque después de la última vez tiene que haber cambiado el... El Spawn de... de criaturas aquí Siempre renuevan No sé si siguen a los Alosaurios Los Alosaurios siameses El Stego ese Raptors Y un puto millón, eh ¿Y esto qué son? ¡Oh! Estos tíos son muy pesados, eh Los Yadodones Son muy pesados, eh Creo que dan carne prime, eh Pues... los raptors no dan carne prime Pero los Yadodones sí Mmm... y la carne prime me puede ayudar mucho, mucho A tamearlo más rápido, eh Quizás me haga alguna historia A ver... vale Voy a montar la trampa aquí No está muy firme el terreno Pero es que no quiero ponerla muy allí Muy pegada a la nieve Porque... a ver, quita eso No quiero ponerla muy pegada a la nieve Porque tengo miedo de que... De que rompa el Spawn Y ahí siempre me hacen criaturas... siempre hacen Spawn criaturas muy interesantes Entonces no quiero joderlo Vamos a poner esto Lo voy a poner enfocando en diagonal Porque no suelen estar muy a la izquierda Voy a poner una puerta aquí La he cagado ya, ¿no? Sí, recógela Esto no se hace así, ¿vale? La voy a recoger Vale La historia es... me las pongo en el cinturón Me las pongo así en el cinturón Aquí mismo No, vamos a ponerla en un sitio decente Ahí Vale La pongo ahí La voy a poner así Y entonces Le doy el stick para atrás Para que... No, 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 cabrón Vale Tiene que estar alineada Está alineada la hija puta, ¿no? Y la voy a poner así Vamos a ver cómo ha quedado No Demasiado lejos, creo yo, ¿eh? Por aquí se pueden colar La historia es que yo me pueda colar Pero ellos no Claramente, ¿no? A ver así No sé si entra un puto Argentavis Por aquí Espero que no La voy a pegar un poco más, ¿eh? La voy a recoger No me fío nada Algo así Ahora sí Por aquí no puede pasar el cabrón del Argentavis Vamos a ver si sale bien, ¿eh? Como digo No sé el ruido que fue Vale Tienen que ser tres puertas Vale Así Echa un poco más para aquí O está muy lejos A ver Está un poco alejado, yo creo Lo voy a recoger ¿Así? Sí, así Por aquí no entra ni de coña Vale Vale, 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 vale Perfecto Entonces ahora van las dos puertas Una tiene que ir ahí Y otra No, 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 no ¿Para dónde abre? Uf Debería haberme fijado en el marco Hacia acá donde lo ponía Soy un poco mamón Mejor que abriera para el otro lado, ¿eh? Y este hacia dónde abre Joder, justo este abre al revés Vale, pues ahora no demuelo los barcos Ni los rollos estos ni de coña, ¿eh? Este lo voy a quitar Vale Debería funcionar Es mejor que abra hacia el otro lado, ¿eh? Es mejor que abra hacia el otro lado Porque así se puede quedar bugueado Vale, yo vengo por aquí Corro así Vale, vale, vale Lo vamos a intentar atraer Voy a buscar uno que me guste Y lo vamos a intentar atraer a nuestra trampa Es bastante sencilla Pero vamos a hacer una prueba, mira Vamos a hacer una cosa ¡Vaya mierda! Pero bueno, creo que es más grande él Lo vamos a probar Y si es fail, pues Lo te haríamos como podamos Por aquí ya mismo debería haber Mira, ahí hay... No, eso qué coño son Son esos pesados No, vamos a ir más para acá Porque había un ciento y pico Y pues era interesante Me voy a empezar a cagar de hambre Por culpa del frío Míralo, ahí hay uno ya A ver Nivel 36 Joder Puestos a llevarme uno Quiero uno super cheto Hay un montón de alosaurios ahí Hay que tener cuidado Y solo está aquel ¿Puede ser que cuando venga a tamear uno Solo haya uno? ¿Aquí que siempre hay un millón? Su puta madre, tío Pues no sé, tío Igual es el destino Igual te tienes que venir tú Mira, ya lo están atacando al pobre Un dientes de sable ¿Cómo hago yo para atraer a este señor? Si le está pegando todo Dios ¡Y! Ah, es el tech este De ese me habéis dicho que lo tame Pero de momento no tengo No tengo con que tamearlo Por lo menos de manera eficiente Y por aquí suele haber también Cuidado con el yadodón Que parece un cerdo gigante Un jabalí Pero el cabrón es super agresivo, eh Allí hay otro, mira Este era 36 Buah, es que está lleno de yadodones Y de mierdas Bueno, aquel no era un yadodón Aquel era... Uy, si hay lobos por aquí ¿Cómo voy de esta mina? Jodido A ver este Argentavis 44 Es un poco mejor, eh Hay lobos ahí Espero que no me vean Porque aquí te posas Y ya viene todo Dios Un delfín ahí Acaba de asomarse Lobo también tenemos que tamear, eh Vale, vamos a intentarlo con este Ni que sea para probarlo Tío, déjate pelearte con esta gente Y peleate conmigo La pelasdao, tío Toma, ostión Parece que tengo tu atención ya, ¿no, amigo? ¿Vienes o qué? Ahí lo viene, ahí lo viene Estoy enfadado Pierden la atención muy fácil, eh O sea que... Ven, bonito, ven Ven a morder un poco de negado ¿Quieres un filetito de negado? Hostia, sí que quiere No, 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 música Música aún otra vez, por favor Hijo puta, lo sabía Te vas a llevar otra hostia Para que aprendas Toma, tortón Toma, tortón Si de esta no vienes Es que eres muy pacifista tú, eh Que no Porque es un Grescas que flipas El bicho ese Y lento como el infierno, eh Le voy disparando Para que espabile Te vas a llevar una hostia, champion A ver si Le he dado No No le he dado, tío Ahí viene, ahí viene ¿Vienes? Sí que viene, sí Venga, ven Bichito Ah, hijo de puta Ven aquí, te he dicho Te voy a dar de hostias otra vez Si no vienes Ven aquí Se ha enfadado ya Sí, sí, se ha enfadado Ven aquí, ven Es que está muy lejos la trampa Quizás debería haberla puesto aquí Viene Parece que viene Pero luego pierde mucho la atención, eh No sé si dejar que me dé una hostia A ver Ven que tienes aquí Ya me coges Hijo puta Es el pavo, eh Te vas a llevar un tortón Toma Sí, sí Mira, está a tomar por culo aún la trampa Parecía que estaba cerquísima Pero está lejísimos en verdad Pósate, pósate Allí lo viene Vamos a intentar darle allí para que le aumente ya un poco Pero dale, cabrón O la puta ballesta Esa se la llevó, chaval ¿Vienes? ¡Ah, que está aquí ya! Sí señor, tío Mira qué rico, ven Ven, ven Espero que no le dé alter a Nodon Hostia, que me está zurrando ¿Vienes? Buah, putas puertas Quieto, tío, no hagas así, anda Ahora vamos a intentar moverlo por aquí un poco A ver, las puertas están bien porque es más Hostia, se ha bugueado solo, es muy tonto Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Hostia, que ha salido, tío El hijoputa lo tenía dentro ya Su puta madre Ven aquí, anda, ven aquí Dieciséis me hace No, no, tú vete por abajo y yo por arriba, hombre A ver Voy a intentar hacer una cosa, a ver si viene a por mí ¿Vienes a mí o vienes a él? ¿Qué haces? ¿Te ha gustado eso? ¿Que le pegas a mi estructura, tontón? Ven Eso es Ahora yo cierro la puerta Y tú quédate ahí A ver si no sale ahora Vale, vale Voy a intentar Tío, no le doy ¿Sales? No sale, ha funcionado, gente No sale, no sale Estás jodido Vas a trabajar hasta que se te acaben los Hasta que se te caiga el pico, chaval No sale, no sale, no sale Es muy grande Es que el teranodón Es muy pequeño El teranodón es muy estrechito No sale Lo malo es que es un poco artesanal el rollo Porque hay que ponerlo a una distancia más o menos así Pero se buguea muy bien el fulano Que las puertas Se ha dormido, se ha dormido ¡Hostia! Casi lo reviento, chaval Vale, vente para aquí Lo de la puerta estaba pensando Ya lo había pensado antes Dios, por favor, corten la música Que está dormido Que esto es malo Y bueno a la vez ¿Por qué es malo? Porque cuando está así abierta Me refiero Él se puede buguear Y entrar mal por aquí Pero ¿por qué es bueno? Porque la puerta luego Cuando tú la quieres cerrar Imagínate que Porque el tío se bugueó un poco raro Pero si yo estoy aquí Si la puerta es así abierta Yo llego aquí Y ya la cierro Pero si la puerta está así Es un poco más complicado Aunque bueno La podrías cerrar por aquí En verdad Es mejor que cierra hacia adentro Es mejor que cierra hacia adentro Vamos a ver cómo va el tío Es un macho Es un macho Y tiene Energía 480 Peso 472 Lo que tiene es poco daño Cuerpo a cuerpo Pero este va a ser una buena mula De carga el tío Sí, sí Vale, voy a cerrarlo Por si viene alguna criatura Y vamos a hacer ahora Otra cosa A ver, otra cosa que quiero hacer He visto los yaedodones Eso sí me ha dado Un ideón tremendo Tengo 60 balas Los yaedodones Creo que dan carne prime No estoy seguro Pero creo que dan carne prime Tenemos esta mierda Voy a intentar Dispararles Y reventarlos Vamos a dejar que este hombre duerma ahí Me voy a arriesgar Me estoy arriesgando Con lo que estoy haciendo Pero bueno Porque Si me siguen muchos Es que son un montón Tío Voy a intentar darle a uno Aquel es el macho Creo Vendrán todos Toma hostión Cabrón Viene toda la puta manada La hemos liado Tío, que no eres tan grande Te puedes morir, señor Hostia, hostia A ver, voy a intentar matarlos Con el tera Hostia, es que son muchos Tío Y atacan en manada Los cabrones Hay que Si estoy a una buena distancia aérea Así Así estoy recibiendo poco Uff, 31, eh ¿Cómo sois tan duras? Están medio muertos ya Vale, vale, vamos a ver Vale, ha muerto Ha muerto Mira cómo se piran Ven aquí Tú no te vas Apunta Que le estoy dándole a apuntar ¿Qué le pasa? Se ha bugeado, tío No me jodas Mierda Es que se quedó medio bugeado, tío Ese está muerto también Vale, perfecto ¿Y tú? ¿Tú qué haces ahí? Yo no ves que estoy aquí Que soy el que te intentó matar ¿Vienes? Lo he matado Lo he matado Perfecto Entonces ahora con este Vamos a intentar a ver si saco Prime He sacado 3 de Prime De uno, eh Y 3 más Vale, perfecto Cuidado que no me vea el Raptor aquel Me van a ver los Raptors Raptor no me gusta que vengan Porque los Raptors desmontan Y aquí tiene que haber otro, ¿no? Me cago en la puta Lo he perdido Bueno Debería ser suficiente Con la Prime que llevo Vamos a llevarla Va, lo he perdido, eh Qué pena Pero llevo bastante Prime Yo creo Eh Le vamos a dar Se la vamos a poner ya A este tío Y que vaya comiendo En su inventario Dura En el inventario del bicho Dura más Pero en mi inventario La Prime Va a desaparecer en cero coma Aparte no se stackea Lo voy a ir poniendo así poco a poco No te comas la Prime tú Es parda porque te reviento, cabrón A ver si come Ha comido 23% Esto está hechísimo Está hecho, hecho, hecho De hecho Va a sobrar Prime Creo yo, eh Le voy a dar 23 Son 4 ¿Qué coño me está haciendo que me...? Son 4 ¿Qué coño...? ¿Por qué me muevo así? ¿Es el ala de este tío? ¿Cómo es? Vale, pues nos va a salir un tameo cojonudo, eh Porque no va a perder nada de nivel Lo que pasa es que no es nivel muy grande 44 Bueno Había uno ciento y pico No lo he encontrado Le hace falta una más, eh Una de Prime más Y ya estaría Así Así con 4 Va a tardar, eh Tiene hambre No tiene una mierda de hambre el cabrón Ha comido una vez, eh En todo el tiempo que matamos a los yaedodones Ha comido una vez el pavo, eh Y es que tiene 3400 de comida al jodío de él Vaya mierda Bueno Esta Prime seguramente se me pudra Pero da igual Y ahora al Tera le voy a dar Le voy a dar energía Porque Ahora que vamos a tener el Argentavis Yo creo que el Tera Ya no lo usaré para cargar más Ha comido otra vez este Sí En el 46% está Efectivamente van a ser 3 Una pena Casi, casi Con 4 se tameaba Pero bueno Voy a esperar Y Y luego nos marchamos con él Y tengo que hacer la silla Y todo que no la he hecho Pero bueno No pasa nada En verdad la trampa ha quedado El terreno no es muy propicio Porque si veis Está en cuesta Está en ángulo Entonces eso hace que Que realmente la de abajo Este a poquita altura Creo yo No sé si está como enterrada O algo así A ver Habría que ver si está flotando esto Sí Este está un poco flotando Sí Este como digo Ha quedado un poco flotando Y este también Incluso este también Porque claro Es que el terreno No solo que está en cuesta Sí Está un poco en cuesta De lado Entonces me ha jodido un poco Porque es menos distancia Con el suelo Y es más difícil que el entre Porque tienes menos ángulo Pero bueno Ha funcionado bastante bien Se ha bugueado una primera vez Eh Estaba dentro ya De la trampa El solo Pero no he sido capaz De cerrar la puerta a tiempo Porque La puerta cuando la cierras Hasta que no está casi Casi cerrada del todo Los deja pasar Entonces Es un poco una putada Han hecho spawn Dientes de sable aquí Eh No estaban Es que Buah Son nivel de mierda Es que son una maravilla Este sitio es una maravilla Me encanta Para tamear Espero que Poner esos cimientos ahí Está bastante lejos Pero que no rompa un poco el spawn Porque Estoy un poco imponiéndome La naturaleza ya Y aquí había mucha Mucha más Mucha más actividad Si lo recordáis La primera vez que venimos Hostia Hay un arca morada ahí Me voy a dar una vuelta hasta allí Voy de peso Muy muy bestia Con este hombre Está volando Súper despacio Pero bueno Me voy a arriesgar ahí Hay a los aureos Pero me voy a arriesgar Vale Se hace de noche Estamos aquí Parece que está tranquila cosa Me voy a bajar un momento Tío, tío, tío Tío, cógelo No jodas aquí, eh Hasta esta puta mierda vengo Cabrón Hay argentavis también por ahí, eh Vale Aquí estamos de vuelta ya Vamos a ver cómo va este hombre 70% Y la doma va al 99,6 Vale Estará en las dos siguientes Sí ¿Tú comes? Vale, vale Lo bueno de esta trampa He visto otras trampas para voladores Pero había que hacer un barco Había que hacer cristos Estos son tres puertas Para dinos grandes Y ya está Y es muy sencillo Es un poco complicado De poner y tal Pero creo que se puede tamear hasta Un quetzal, no sé Pero un grifo de esos seguramente Es sencilla y barata esta Son, como digo Son puertas para dinos grandes No son las colosales Por una de estas llega Ha comido Sí Le queda una, eh Efectivamente Le queda una 21 niveles va a subir Vale, está a punto de tamearse No he necesitado ni darle Eh... Rollo para la inconsciencia Dale, ya está No he necesitado darle ni un ¿Cómo es? Ni un sedante Ningún rollo de estos Ningún somnífero Curioso, eh Se va a llamar Mihawk Como el de One Piece Que me gusta a mí mucho Y cuando... Mihawk Ahí está Y cuando le tame a una chica Se va a llamar Taka la chica Que significa halcón Ahí está Ahí lo tenemos Perfecto Ahora está a modo agro Lo voy a... Lo voy a quitarle... Atacar Neutral Venga, lo voy a poner neutral Y aquí le voy a decir que... Bueno, ya me está siguiendo ¿Sabe salir ahora, tío? Ha salido perfectamente Es nivel... 65 Bueno Para empezar Supongo que no está mal Aunque es parda Nuestro teranodón Es nivel Ciento y pico O sea que... Me vendré yo por mi cuenta Y me tamearé Alguno más cheto Vamos a volver a la base Vamos a craftearnos Cuidado Hay un megalodón alfa Todo el puto rato por aquí ¿Es ese? Tío, Mihawk Apártate de ahí Que quiero ver al tiburón ese De mierda ¿Dónde coño está? Pues si lo veo ahí Ahí lo está, eh Es este Sí, 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 sí Ahí ponía alfa Es ese, es ese Pero tiene un nivelón de la hostia El tío, eh Yo por ahí no me meto a nadar Ni de coña Es que con el puto periscopio este No se ve nada bien Bueno Es como un alfa Un... Un... Un megalodón alfa De nivel como 75 O algo así O 100 Una puta bestia, tío Como me coja ahí Me revienta Bueno, el teranodón Es mucho más rápido, eh Incluso todo cargado Sí, señor Vale, ahí está mala madre Estamos llegando Espero que no se acuerde ya No parece Es que es una... Es que es muy mala madre esta tía Le robas los huevos Y a los 5 minutos Ya se olvida ¿Qué? Nada Pues guay Tú vas a ser... Te voy a tamear en algún momento, colega Estamos aquí Vamos a hacer que aterrice este hombre Detente, mijo Vamos, detente, tío ¿Te has detenido? Me encanta el ruido que hacen así como... Podría parar la lluvia, tío Es que si tienes un juego que no rinde nada bien en la consola ¿Por qué meter esta movida, tío? Ahí lo vemos bien, eh Y ha subido de nivel ya Sí, sí, sí Todo guapo, chaval Mira qué peluquín tiene No te ca... ¿Por qué siempre me hacen eso, tío? Me cago en tu padre ¿Cómo te atreves a hacerle así a tu creador? La madre que lo parió Vale Vamos a hacerle su silla A ver Aparta toda esa mierda Hay que pare de llover ya, por favor Venga Se acabó la lluvia Tengo que hacerme más grande mi casa ahora Pero estoy haciendo el pavimento primero He puesto también, por supuesto, este suelo Y esto tenemos que ampliarlo, eh A ver La silla del mamonazo este Creo que era en la herrería Voy a verlo Ar... Argen Pongo y ya está, ¿no? Busca Montura de Argentavis Nivel 62 Aprendida Eh... Requiere equipar Pues no parece que se haga en la herrería Se debe hacer en mi inventario Y creo que ponía... Bah, debería haberlo visto Pero ponía Kitina seguro Es esta, ¿no? Sí 150 de Kitina 350 de piel Bueno, pues... 150 de Kitina Píllate esta ya 350 dicho de piel ¿Y qué más? Lo otro que la madera, supongo Fibera 185 Vale, pues está todo ahí, sí Vale, pues ya está Aquí la podemos hacer Fabricar Venga, vamos a ver Qué nos sale ¿Vale me sale la montura guapa? No, porque de esto Tengo habilidad de fabricación como al 300% Pero creo que solo funciona con las recetas estas Con lo cual, si no encontramos el blueprint Es... No vale para nada eso Voy a guardar el... El huevo de mala madre Que le hemos robado dos ya A este paso nos hacemos su quible Lo que pasa es que creo que es tocaro el quible ese No creo que tenga lo necesario para hacerlo Tengo la receta de la escalera de metal Mira, yo lo de metal Ya no necesito prácticamente Trampilla de metal No necesito ni aprenderlo Porque me he sacado un montón Todo el rato me dan mierdas para metal Y tengo que organizar ya esto Tengo que hacer librerías y tal Necesito seguir construyendo Porque ya me sale Me salen las recetas y la mierda Hasta por las orejas, chaval Vale, los narcóticos me han sobrado todos No sé para qué lleve tantos De hecho, ya que estoy Y voy a tamear con la mierda esta Por ahorrarme lo del rifle Es que de momento me parece muy caro Lo que viene siendo los dardos narcóticos Entonces sigo con la ballesta Porque además El rifle es de 100% Pero la ballesta que tengo es 110% Con lo cual yo creo que igual Iguala un poco es el rollo Voy a hacerme más flechas de estas Y vamos a probar a nuestro mijok Le vamos a poner la silla a lo primero Tú siga crafteando ahí, tío Dale caña ¡Eh! ¿Qué es una herrería esto también? No lo sabía ¿Desde cuándo? Sí señor, tío ¿Es una herrería? Este tío va a ser maravilloso entonces ¿En qué me voy a dar? En peso Tiene poca vida también, eh Daño cuerpo a cuerpo ha quedado Estaba como en 130 antes de tamearlo Y los niveles que ha subido Han ido a saco a daño cuerpo a cuerpo 2.44 Me interesa que sea O es que este bicho es tan bueno Que me interesa que sea un poco de todo Le voy a dar un poco de vida, eh No quiero que me lo maten Venga, le voy a dar la vida al primer punto ya Sube vida como una bestia Es que además Hay algunos bichos que escalan Como el puto demonio Cuando Dependiendo No sé Dependiendo su rollo, ¿no? Este escala como una bestia Vale, sin más mierdas Nos vamos a dar una vuelta Oh, sí señor, tío Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Voy a ir Ya que estamos Joder con el puto sol Tengo el gamba bajísimo Tengo el gamba súper bajo Y aún así molesta un montón Está amaneciendo Voy a ir por aquí Porque voy a enseñar Algunas cosillas Que tenemos que hacer Vamos a ver No hay nada por aquí, tío En serio Estoy destruyendo este mundo, eh No hay nada, tío Solo crecen estos grandes Tengo que tamearlos Pero Es que es un desierto esto No sale nadie aquí, eh Mira, ahí hay un Obiraptor Que tenemos que tamearlo Junto con el listro Y aquí seguro que hay Mega mierdas De estas Las libélulas de los cojones Y trudones Y esas mierdas Vale, vamos a ver por aquí Porque creo recordar Que era por aquí Donde había algo Bastante interesante ¿Dónde estás? Deja que te vea ¿Dónde coño estás? No está Pero aquí había un Rex Un Rex Bastante Bastante cheto De nivel Como 50 O así Bueno, bastante cheto Vamos a matar a este tío A ver cómo pega Ven aquí, cabrón No te vayas Mete rico Mete rico también, eh 66 Hay un Fiomi allí Necesitamos una pareja Es verdad que este tío Como que tenía un buffo De curarse Cuando se comía a alguien O algo así Es que este bicho Es cojonudo Es que este bicho Es la hostia, eh Me le voy a dar primero De momento a vida Voy a llevarlo hasta 2000 Por lo menos Porque si me quiero enfrentar A cosas chungas A cosas chungas Me estoy cagando de calor Por cierto Este bicho feo También nos da Carne prime Por cierto Que la carne prime Que dejé en el Teranodon Se debió de ir A tomar por culo Otra cosa A ver ¿Qué podemos hacer con esto? Con esto agarro, ¿no? A ver ¿Quién de vosotros dos Es un macho? Tú Nivel 76 Y tú Hostia que hay un Tericino ahí Ojo, ojo, ojo Que hay un Tericino, eh Macho también Nivel 44 Ojo que hay un Tericino, eh Ahí está Esto es maravilloso Mirad Nos podemos llevar al bicho este Y me lo puedo llevar Y me lo puedo llevar para mi base Le tengo que dar más estamina Y tal, eh Estamos un poco lejos Pero nos podemos llevar otro Porky Bueno, otro no Nuestro primer Porky Porque Porkina está muy sola A ver si llego a la playa Ni que sea Mira, va gruñendo ahí el pobre Se va a quedar seco en nada, eh Nos posamos aquí Y tú no te vayas, eh, cabrón Vale, se ha quedado justo sin estamina, eh No sé si darle unas boleadoras Lo bueno es que no se pone agro el bicho tampoco Porque lo he agarrado y veis No huye como cuando le pegas Cuando le pegas sale corriendo No vayas a... Ya se va para su casa otra vez Vale, lo vamos a coger otra vez Oh, qué maravilla, tío Qué maravilla Tenemos el Obiraptor ahí, eh Se ha cagado ¿Quién se ha cagado de los dos? Verás tú Lo voy a meter ahí dentro Bueno, no lo voy a meter ahí dentro Porque va a huir por el agua Lo vamos a tamear aquí Aquí mismo, fuera Voy a ser una boleadora con él Porque no me apetece que se pire 76, eh Ahí estás, tío Venga En la cabeza Uno Uf Vaya hostia Dos Madre mía, colega Lo duérmete, cacho cabrón No ves que va a ser peor para ti Se ha dormido Vale Pues esto es cojonudo Este bicho El Argentavis es Lo mejor Quítale esto No lo recu... Me habéis dicho... Me ha dicho el amigo... El amigo Foxy Que no se recupera Una putada esto De que no le puedas quitar la boleadora ¿Por qué? No tiene sentido ¿Qué haces? Ah, ya no puedo quitársela ¿Será cabrón? Vale, lo he dejado... Bueno A mitad de vida Ha aguantado bien las hostias Por Kinnat Te traigo un marombo, eh... Eres de nivel 16 En este caso Él está bastante más cheto Voy a coger unos limones Para que sea un momento El tameo de Porky Que se va a llamar Porky Por supuesto La hostia El cabrón, tío Que hay que darle un huevo de comer Para que se tamea este bicho cabrón, eh Su puta madre Que se va a comer los limones ya Ay, 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 ay Que no tengo más Y si le baja... Le puede... Bueno, da igual Que le baje la eficacia del tameo Al cabrón lo que quiere Habrá que ponerle 50 limones Al cabrón Se lo ha comido todo el tío Me dice Pon comida para domesticar ¿Cómo come la mala bestia esta, tío? Míralo Y es que come todo el rato Y si le meto de las azul... De las blancas Y lo hago que se cague vivo Vale, va al 50 ya Vale, gente Pues esto se va a tamear ya Aquí tenéis a Porky Medio jodido Come como una bestia Ha comido como 50 limones el cabrón Y come cada 30 segundos El tío asqueroso Come que flipas esto, eh Va a cagar Este me va a dar Un millón de fertilizante Ya verás Terminado Porky Vale Me encanta que este bicho Te lo pongan predefinido En atacar a tu objetivo, eh Lo pongo en pasivo Porque es una chuleta con piernas Esto no va a matar a nadie Mola va a hacer uno super poderoso, eh Vamos Ahí está Pareces el elefante de Dodotis, tío Elefante azul, aquel que había Mítico Porquina Mira que traigo Mira que machote Dejadme pasar Mira Mira que bien Es verde y blanco El tío, ahora bien que lo veo Muy raro el bicho que te he traído, eh Bueno, aunque tú también eres Eres como un poco lo contrario a él, ¿no? ¿Te gusta? ¿Estáis in love ya? No se gustan, tío ¿Por qué? ¿Por qué no hay amor? Ah, no, no, vale Sí que hay amor Sí que hay amor Está el corazón Y está encima El símbolo del comedero Vale, vale, vale Sí que hay amor Sí que hay amor Vale, vale Uf, qué susto, tío Pensaba que había Soy el peor cupido del mundo Vale, gente Pues aquí lo dejamos Con Mihawk Nuestra nueva Nuestra nueva adquisición Nuestra nueva criatura Nuestro nuevo dino Por llamarlo, bueno De mil maneras Ha estado guay Ha funcionado la trampa Para voladores Bastante bien La dejo allí Y quizás En mis tiempos libres Intente atraer Más pobres incautos Más argentavis Y llevarme algún ocheto O algo así Porque puede ser Muy, muy worth it Como digo Un episodio muy productivo Porque esta es una criatura Muy importante Tenemos también A nuestro Porky Ya Eso ha sido como El bonus track del episodio Y lo dejamos por aquí Nada más Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y una vez más Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Chao